Creo que hay dos cosas muy importantes. La situación política que se está viviendo en ese momento, que tiene algunas similitudes con la situación política actual, pero esencialmente a nosotros nos gustaría rescatar las estrategias que se desarrollaron desde los trabajadores y los estudiantes para poder enfrentar una situación que era sumamente adversa. Eso creo que nosotros lo estamos desarrollando de alguna manera, una estrategia de unión entre los sectores trabajadores y los estudiantes. ¿Cuál es el desafío de los trabajadores hoy? El primer desafío que tienen los trabajadores es defender los derechos conquistados. El segundo desafío que tienen hoy por hoy es poder sostener un salario que no quede por debajo de la inflación proyectada para este año. Y el tercer desafío es ir ampliando derechos. Creo que son los tres objetivos que todos tenemos que tener como dirigentes gremiales. ¿Por qué crees que es importante que los trabajadores participen de este tipo de espacio? Bueno, porque siempre no deja de ser un lugar donde se puede pensar y repensar la vida como trabajador, la situación en la que estamos parados, qué estrategias podemos desarrollar, la valoración de lo gremial, que es algo que hoy está siendo muy atacado por parte del gobierno, como también lo fue en aquel entonces que directamente fueron prohibidos los gremios.